De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy. No soy clérigo repartiendo cruces de aire a una corte de feligreses muertos. No soy embajador de Babilonia vestido de buitre o de loyola. No soy fabricante de rejas y mortajas. De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy. No soy el que calla para salvar su cabeza, un lazarillo ciego, un guía hacia el desastre, el flautista desafinado al que empujan los ratones al abismo. De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy. No soy el que niega tres veces al gario que canta en el corral porque tiene el alba en su garganta. No soy el tartufo que quisiera tener una docena de manos para aplaudir sin tregua el paso del rey. De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy. No soy sombra de nadie, sacristán de la patria, mercenario de mí mismo, hombre de estado ni novio de la muerte. No soy vecino del olvido, juez de aduanas, notario de ausencias, cuidandero de un árbol genealógico en cuyas ramas prenden brujas de goya y frutos sin miel. No soy guardagaleras, trotaconventos, espía o controlador, estatua de procer, enemigo del ocio, poeta de cielos, caballero del santo sepulcro. No he sido apóstol de un señor de horca y cuchillo, a pataz de su oscura cosecha. No ignoro la dignidad del árbol, su maestradgo silencioso y sus altas potestades. De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy. No soy intérprete de los himnos, patriota del vacío, policía, granadero, cadáver insepulto, guía de insomnes o caudillo de mí mismo. De lo único que en verdad me siento complacido es de lo que no soy.